Orgullo y Mara, canción muy bonita Soy un indio fornido, tengo treinta años y soy de acero Fui labrado bajo el yunque de la meseta andina El lago Titicaca templó mi cuerpo fiero Y fue mi cuna blanda, la más pétrea colina La mamantola ubre de un torbo ventisquero En las cálidas aguas de un lago transparente Cuando surja mi raza, que la raza más brava Entonces vas a ver el mundo, lo que vale la Aymara Soy un indio fornido, tengo treinta años y soy de acero Fui labrado bajo el yunque de la meseta andina El lago Titicaca templó mi cuerpo fiero Y fue mi cuna blanda, la más pétrea colina La mamantola ubre de un torbo ventisquero En las cálidas aguas de un lago transparente Cuando surja mi raza, que la raza más brava Entonces vas a ver el mundo, lo que vale la Aymara La mamantola ubre de un torbo ventisquero 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 La mamantola ubre de un torbo ventisquero